Bueno, la administración Biden en la Casa Blanca se ha hecho, se ha complejado, porque Maduro le está metiendo, vaya, ya eso es, ya el descaro del siglo con el tema de las elecciones. En este canal lo dijimos claramente, está grabado, lo puedes buscar, Eliezer Ávila dijo aquí que Maduro era 100% improbable o 0% probable que se sometiera a unas elecciones libres, transparentes y competitivas, ni contra María Corina, ni contra nadie. Eso es algo que nada más se le puede ocurrir a los mongólicos que Biden tiene al frente de esto, incluyéndolo el mismo. Ya Maduro metió preso a la gente de campaña de María Corina, se inventó ahora un plan de magnicidio que se lo inventa cada vez que le hace falta. Está acabando con todo el mundo, mantienen la inhabilitación de María Corina, que es la que el pueblo quiere elegir y entonces ahora ha reculado para atrás del Departamento de Estado y dice que van a reimplantar las sanciones. Bueno, ¿qué hicimos? Perder un año y pico. Un año y pico, Maduro allí en el poder y nosotros esperando a que incumpliera, como era obvio que iba a ser, los acuerdos de Barbados, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto. Estados Unidos reanudó el lunes las sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, Minerben. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerben. Estados Unidos había anunciado en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para elecciones libres. La decisión de reactivar las sanciones tiene lugar luego que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política durante 15 años de la líder opositora María Corina Machado. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Machado se mostró combativa el lunes y descartó abandonar su candidatura a la presidencia. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro consideró que no hay nada más que hablar tras la decisión del tribunal. Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Listo, sigamos adelante. Bueno. Yo, mira, cuando yo era más chiquito. Yo pensaba. Por lógica, no? Que la gente que llega al gobierno de un país era persona muy, muy inteligente, muy encumbrada. Porque si tú dices, coño, para sacar adelante una cafetería, mira que hay que saber, mira que hay que aprender, mira que hay que estudiar para usted ser director de una escuela primaria. Uy, no, ah, mi mamá, mi mamá. Tú dices, coño, para dirigir un país. Tú tienes que de verdad ser una persona brillante. Sí, y entonces yo pensaba que siempre entre más para arriba el poder, bueno, esa gente más sabe, esa gente piensa mejor. Chico. Es triste admitirlo. Pero la práctica de lo que ellos mismos están haciendo te demuestra. Que esta gente es medio boba. Sí, porque si tú dices, bueno, nos demostraron que estábamos equivocados. Por ejemplo, ya le levantaron sanciones a Venezuela y en efecto los presos políticos salieron para la calle y en efecto se va a medir Maduro con María Corina en unas elecciones libres y todo. Yo digo, caramba, es verdad que la gente sale arriba. Mostra, pero un año y pico después, tener que recular después de la vergüenza que ha pasado a los Estados Unidos. Para darnos la razón y decir Maduro es un embustero, es un tirano sin piedad, que no va a hacer nada a favor del pueblo venezolano y de sus libertades. Coño, mi hermano, pero cómo es que yo lo sabía ante el Departamento de Exteriores? Pues no. Si yo lo que tengo acceso aquí es al huevo, la gallina. A los mameyes de la mata. Como tú que tienes acceso al FBI y a la CIA sobre todo y a las llamadas de toda esa gente y los tienes chequeados y los tienes monitoreados y sabes por el satélite a qué fue el ruso allá hablar con Maduro, el otro, el otro chico. Tú tienes que saber más que yo la ejecuta de esta gente. No entiendo nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Es una cosa. Mira, tú pones a Lucy Sosa al frente de ahí del Departamento de Estado y va a hacer mejores cosas. ¿Por Dios de la vida? ¿Hasta cuándo la bobería? Es que hay un libro que se llama así. ¿Son tontos los americanos? Está muy interesante. Son encuestas y cosas que se han hecho aquí que la gente responde cosas locas totalmente. Gente que no sabía que el pollo sale del pollo, que la vaca, mil cosas. Óyeme, ¿serán esos americanos los que pusieron al frente de estas negociaciones? Hoy estoy medio berriado también porque me tocaba pierna y me estoy tomando en serio lo del gimnasio. Y es verdad que cuando tú estás ya comprometido con eso, el día que te saltas eso, te sientes mal. Y hoy no me puede pasar eso. Cuando termine la directa, Juan Carlos, vamos a ser viejita ahí. Una hora de overtime. Toda la semana, todos los días que te toca pierna, tú no vas al gimnasio. Eso es algo gómico. Es verdad, ¿eh? Acabo de caer en cuenta que mi cerebro está luchando contra el corazón, luchando contra la... ¿Por qué será que a los hombres en general no nos gusta hacer pierna? Y eso que yo tengo unos muslitos agradecidos. Canillas no las voy a tener mejor porque ahí no hay músculos. Y además, no tengo ningún problema con eso. Pero los muslos sí me suben rápido y se me aprietan los pantalones y todo. A mí me gusta la sensación. Pero en general, hacer pierna no lo disfruto mucho. En fin, pero bueno. Eso lo vamos a resolver. Hoy me enseñó a Juan Carlos unas técnicas ahí que voy a aplicarlas a ver si resuelvo. Y a las mujeres lo que más les gusta hacer es pierna. A Rachel no les gusta hacer para arriba, abrazo, cosas de ese lado. Pero uno hace de lo que mejor uno tiene. Debería ser al revés. Debería ser al revés. Si tú tienes buenas piernas, dale, pero dale normal y haz más para arriba. Pero si tienes más para arriba, crees que la vida nunca es perfecta. Bueno. ¿De qué estaba hablando yo, Juan Carlos? Ah, de América Latina. Vámonos para América Latina. A ver. Dice Dave Pérez. ¿Te gusta estar apretado? Ja, ja, ja. A todo el que hace ejercicio le gusta sentir que la ropa no le cuelga así tirado ahí. No es que andes tú como una gustifarra de esas. Ahí como un tamal. No, a mí no, a mí no me gusta la ropa que me trisque. No, ahí. Pero, pero me gusta. Tú sabes que tampoco sobre tela por ahí. De ahí normal las cosas en su, en su sitio. Bien. Bueno. Estamos en América Latina, señores. Y hoy es martes. Y esta, esta primera información viene presentada directamente por Tío Colo Pizzería. Vamos a relajarnos con la idea de que cuando termine esta directa usted va a hacer una llamada a este número. Mira, este banner está bien hecho. ¿Ven? Poca o nada información elemental. Identidad y contacto. Identidad y contacto. No te pongas aquí explicaciones. La pizza se conforma de tres gramos de harina por cuatro de queso. No, rápido. Contacto. Dirección. Mira aquí. Si quieres ir, es para ahí. Si quieres llamar, está el teléfono. Y esto es Tío Colo. Lo demás te lo cuento yo. Óyeme. Cuando terminemos aquí. Hazte la idea que llamas a Tío Colo y que llega a la puerta de tu casa. Capaz que llegue el Funky haciendo delivery. Ojalá viniera para acá la explotar en queso. Y que tu mujer que llega cansada del trabajo y todo y tal y te dice. Ay, Pivo, yo tengo un dolor en los pies de la cosa. Mami. Hoy te tengo una sorpresa. Yo tengo un regalito. No vamos a cocinar ni vamos a redar en eso. Mira las clases de pizza. Mira, a ti te gusta el chorizo. A el culano le gusta así. Es tazado. A mí con queso normal. Bocadito helado de postre. Y tu perro batido de mamey o de guayado o de chocolate. Y hoy. Tenemos licencia. En un día de la semana se rompen toda la dieta. Se rompen todas las cosas. Y es saludable. Y es bueno. Y lo recomiendan hasta lo que hacen dieta. No, el domingo. Desafórate. Para que el cuerpo también. Oye. Entrene los mecanismos de purificación. Ahí están. Óyeme. Hoy. Es el día. De Tío Colo Pizzería. Prueba. Y déjame saber. Bueno. Mándame la foto. Para ponerlo aquí. Mira, Aliezer. Mira la foto aquí. Con la explotada en queso. En América Latina. La conferencia de María Corina Machado. Tras su inhabilitación definitiva. En Venezuela. Vamos a vivir este momento tan emocionante. Vamos a acompañar esta heroína. Que está haciendo historia. Y que hay que apoyarla de todas las maneras posibles. Vamos a ver. ... y el odio. Esas son las fuerzas que los mueven. Esa es su furia. Una furia anti-venezolana. Que se llena la boca con palabras de odio. Por eso hablan de golpes, de conspiraciones, de magnicidios. Esos, precisamente ellos, los que roban, los que mienten, los que torturan y los que persiguen a inocentes. Es maldad pura, pura, pura para aferrarse al poder. Nuestra lucha, en cambio, es la lucha por la unión de todos los venezolanos. Por unir a cada familia venezolana de nuevo en esta tierra. A nosotros nos mueve la compasión, la justicia y el amor. Todos los ciudadanos de bien, las organizaciones sociales, comunitarias, gremios, estudiantes, organizaciones de distintos credos religiosos. Y nos estamos encontrando porque estamos debatiendo estas ideas. Estamos nutriendo nuestras propuestas. Estamos aterrizando en cada comunidad donde ustedes viven. ¿Cómo vamos a cambiar este país desde ese día que empieza a cambiar el día que lleguemos a Miraflores y que saquemos a estos malandros? Y por eso es invencible, sí señor, sí señor. Asumí este camino porque yo amo a Venezuela. Porque solo concibo mi vida en Venezuela y en libertad. Y por eso he decidido dedicar toda mi vida, toda mi vida, mi esfuerzo, mi talento, mis lágrimas, a transformar a esta Venezuela junto con ustedes. Y por eso yo quiero insistir en lo que otras veces hemos hablado. Al llegar a la presidencia vamos a asegurarnos que la transformación comienza de inmediato. Que vamos a tener un Estado al servicio del ciudadano. Que vamos a poner orden, justicia y seguridad. Que todos vamos a ser iguales ante la ley. Que cada venezolano va a poder ser dueño de su destino y desarrollar su proyecto de vida con instituciones democráticas inclusivas. Donde todos vamos a surgir. Donde todos vamos a poder bien, muchachos. A vivir bien, muchachos. Donde nunca nadie nos va a atropellar o amenazar. Donde además, nunca más en la base de nuestra sociedad, las redes del Estado van a seguir extorsionando con comida o con gas. Y haciendo que unos vecinos espíen o sapeen a otros. Esto se acabó. Eso lo vamos a acabar. Nosotros, por el contrario, proponemos el respeto y construimos. Excelente, excelente. Bueno, hace falta lo mismo en Cuba, lo mismo en Nicaragua y lo mismo en Venezuela. Todos estamos en el mismo barco. Quiero agradecer a María Corina Machado por invitar a una influencer conocida aquí en Miami, a Cari Susazón. No sé si la ven allí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? Cari Susazón, mi amiguísima. La voy a amar para felicitarla y todo. Cari, coño, ¿qué te pareció? Tenía una cara. No sé si el sol le estaba dando de frente. Pero es una broma con mi amiga. Pero ¿verdad que se parece? Cari, te queremos. Ahí está. Bueno. Mientras María Corina Machado se mantiene en la pelea, se mantiene en la lucha. Guapo y fajá. Régimen amenaza con cancelar vuelos de repatriación a migrantes desde los Estados Unidos. Tú dime esta talla que hola. Bueno, pues dice Venezuela. O más bien el régimen cochino que esclaviza a Venezuela. Que si Estados Unidos no hace lo que ellos quieren y no le da lo que ellos quieren que le den. Ellos no van a aceptar más venezolanos en Venezuela. Mándenos por otro lado. Cómanselo. Tránquenlo. En tierra. Algo que quiera. Pero en Venezuela no vamos a aceptar que nos manden para acá a los venezolanos. Lo mismo que hizo la tiranía de Cuba. Por décadas, décadas, décadas y sigilo, y sigilo, y sigilo. Usted podía ser aquí un delincuente de cualquier tipo. Y el país te iba a deportar y Cuba no. No, 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 no. Claro, si ellos vaciaron las cárceles para mandarla para acá con la escoria, la cosa. No, no, no. No pueden mandar los delincuentes para atrás. Tienen que quedártelos allá. ¿Qué país del mundo se arroga el derecho de no recibir a sus ciudadanos y desterrarlos para siempre? Bueno, de hecho, eso la ONU dice que eso está prohibido, que sea la violación de un derecho elemental. Todos ciudadanos tienen derecho a su patria, entrar y salir de su patria, aunque sea para ir a la cárcel. Pero no. Y estos son los que además más influyen en la ONU y en todo. Bueno, dice la señora Delcy, es de verdad. Ay, pero mira la asociación que acabo de hacer. Juan Carlos de la Vida. Seguro está más para adelante eso allá en Cuba. Tienen las fotos de la estatua de Fidel para el centro Fidel, por supuesto. Miren quién se inspiraron. Dime que no es igualita. Quédate con este rostro, que ahorita vamos a ver una estatua que un senador mexicano trajo de donación para Cuba, para el centro Fidel Castro. Y yo quiero saber el nombre y el apellido del senador mexicano para mandarle un abrazo muy fuerte por la solidaridad con el pueblo de Cuba. Usted va a ver el Fidel que mandaron allá. Vaya, magnífico. Miren, dice del Venezuela toda rechaza el grosero indebido ultimátum de los Estados Unidos si dan el paso en falso de continuar con la agresión económica en Venezuela. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Bueno, pues quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Vaya, tú viste lo que se ha denunciado desde la red, mi colega Otahola y muchos influencers más, que la estrategia de la migración masiva de cubanos y venezolanos tiene componentes muy fuertes de intención política de las dictaduras y de utilizar luego como chantaje este tipo de herramientas. Te meto dos millones de venezolanos desaforadamente a los Estados Unidos y después no acepto ni uno. Hagan lo que hagan en los Estados Unidos y es una invasión con consecuencias importantes para muchas ciudades, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos no puede reaccionar porque para dónde va a mandar un venezolano si Venezuela no los coge. Bueno, y bueno, en América Latina de última hora tenemos también un breaking news que nos llega donde te acuerdas a Guillermo Améstica, uno de los implicados del asesinato de Cancerbero, explica cómo fue torturado por funcionarios del régimen para dar falsos testimonios y aceptar su culpabilidad. ¿Tú te acuerdas de los videos que el régimen de Maduro a través del fiscal general Tareco, William Saab, publicaron unos videos donde estas personas se echaban la culpa y de así en que apuñalaron a Cancerbero, etcétera, etcétera? Bueno, pues, una periodista ha conseguido declaraciones donde pasó lo mismo que en la televisión cubana, que han puesto a esta gente a hablar de que ultra, que esto, que el otro que le dijo y ya hablaron desde la cárcel y dijeron que todo eso fue bajo coacción y que todo eso es mentira. Bueno, escúchete. Hola, Claudia, me acuerdo aquí, me he cerrado en esta minera con todo el miedo del mundo. Desde que llegamos al día 2015, prácticamente de verdad, pero el sábado me agarró el coronel y prácticamente me extorsionó. Me dijo que si no colaboraba con el fiscal, que yo llegaba con una tasa nueva y que pensaba que si se quería hacer es una tasa rota. El domingo, me amarró a Natalia todo el día a la reja. El lunes apareció nosotros los fiscales que del fiscal me insultaron para que confesaran. Yo no confesé nada. Y el lunes, el 18, la tarde, y bueno, yo llegué para mi... Me trajeron para mi cuarto, ay, me posaba, coñazo. Y el temido con ese libro, chaval, me llevaron. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Claudia? Me iban a matar. Me iban a matar con música, cansar, veo todo volumen, en una vaina de tortura atrás. Me pusieron la bolsa en la cabeza, me abraron cinco veces. Y yo entré a Natalia, ahora vas a cantar. Me iban a cantar, cuéntanos lo que tienes que contar. Fue terrible. Al final, empecé. Estos son los amorosos. Caballeros son dos sistemas gemelos, calcao. Calcao al carbón. Torturas, coacciones, te enferman, te inyectan enfermedades, te matan como lo hicieron con Payá para lograr sus propósitos. Así que nada que salga de la televisión de esta dictadura, ninguna confesión, ningún supuesto testigo. Usted no puede creerles absolutamente nada. Cuando Cuba, Venezuela y Nicaragua sean países libres y democráticos, con una justicia independiente, profesional y bien estructurada, entonces sabremos la verdad sobre las cosas. Pero actualmente tú no puedes formularte ningún criterio contra nadie por lo que diga Confilo o por lo que diga Humbertico o Lazarito, porque mira cómo logran esas cosas. Pleno siglo XXI. Torturas de las más crueles que existen en el mundo, el ahogamiento, el saco en la cabeza, las palizas, las todo, se practican hasta el día de hoy en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Bueno. En la búsqueda de bienes